¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que nos estén sintonizando seguramente se sorprenderán de que somos tres. ¿Y dónde? No estamos en el estudio oficial de la última página. No, en el Santa Santoro que estamos. Hemos trasladado el estudio principal a la ciudad de Avellaneda. Estamos muy contentos. Quiero saludar, por supuesto, a Sebastián como siempre, pero especialmente al doctor Alfredo Fraschini, que nos ha honrado con una invitación muy amable a su santuario. Y especialmente porque, bueno, el doctor Fraschini es eminencia en los estudios clásicos, sobre todo, pero a su vez tiene un enorme recorrido de lecturas y hoy especialmente lo hemos invitado, Sebastián, vos si querés podés charlar un poquito de cuál es el centro de esta invitación, para hacer un programa especial, una emisión especial de la última página, sobre Leopoldo Lugones, un autor argentino que merecía su espacio y que hace tiempo que venimos postergando, así que decidimos convocar a un especialista. Como bien digo, así que Alfredo, los saludo. Un placer tenerlo con nosotros. Para mí que ustedes estén aquí, ¿no? Sobre todo gente joven que esté... Sí, bueno, yo califico como joven. Acá hay un editor ahí. Pero bueno, Sebastián, si querés... Bueno, para mí es un honor. Primero porque Alfredo fue mi maestro en latín, entre otras cosas, porque también lo tuve en otras disciplinas, pero bueno, siempre hablamos de él, ¿no es cierto? Sí, sí. En tanto, hacemos alusión al mundo clásico, es inevitable, pero en este caso, también en otra de sus facetas, que es la de conocedor profundo de la literatura argentina. De hecho, tiene libros publicados incluso para la escuela Panorama de la Literatura Argentina, ¿recuerda ahora? Que es un hermoso libro para la escuela secundaria, sobre nuestra literatura, también la literatura latinoamericana. Sí. Exactamente. Y fundamentalmente, hoy venimos por el gran Leopoldo Lugones, a quien Alfredo le dedicó un libro, que es este, este, mira, este, claro, La Hora de la Palabra, que es un libro que tuvo sus problemas, ¿no? Sí, sí. Pero es un... Claro, ya de por sí me parece interesante que después conversemos en torno del concepto, ¿no? Que siempre encajamos a Lugones con esa frase suelta de 1924, La Hora de la Espada, y parece que Lugones fue eso, ¿no? Y creo que desde el título Alfredo recupera la idea de La Palabra, ¿no? Una vida literaria exquisita. Así que gracias, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por ocuparse de estas cosas, porque hoy en día las circunstancias en las que vivimos parece que nos hacen olvidar de cosas muy importantes, ¿no? Y sobre todo de los maestros. Yo siempre me preocupó, cuando daba literatura clásica o incluso para latino, griego, algo así, siempre me preocupó la idea de alguien que marca un camino y que de repente después nadie lee más, pero se lo cita siempre. Cuando hablamos de la generación del siglo de oro de la literatura latina, Horacio, Virgilio, Ovidio, Catulo un poco antes, Lucrecio un poco antes, siempre se menciona a Calímaco de Sirene como el iniciador o algo así como el que da el marco estético a todo este fenómeno. Alejandrinismo, podríamos decir. Sí, el alejandrinismo. Nosotros hemos dedicado, ya no está entre nosotros, Adriana Martino, una gran historiadora del Tardo Antiguo, sobre todo, un libraco enorme que está por ahí que se llama La cultura helenística y su proyección en la cultura romana. Y donde ahí lo que estamos viendo, como Calímaco, cuya obra completa no, 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 está muy fragmentada, se conservan los himnos, los epigramas. Hace muchos años hicimos un seminario con Guillermo Tiles sobre Calímaco y bueno, de ahí surgió de ese seminario una edición española que hicieron unas compañeras mías que se publicó justamente en Madrid con los himnos y algunos de los epigramas. Y bueno, y hoy en día nadie, mira, es muy interesante que Arturo Álvarez Hernández, que es profesor de latín en la Universidad Nacional de Mar del Plata, su tesis doctoral es sobre Propercio, el Calímaco latino, ¿no? Y eso se, ustedes saben que en Asís, allá en la Umbria... No, está el santo santo. Claro, está el santo. El poverello. El poverello. Hay un instituto de estudios propercianos, claro, y que justamente Álvarez Hernández está vinculado con ese instituto y su tesis tiene que ver con eso. Lo que pasó con Calímaco, a lo largo de los siglos, si uno examina, siempre pasa con figuras dominantes, ¿no? Y que a lo mejor después nadie lee. Claro, pero ¿qué pasa? Porque yo voy a llegar a Lugones por esto. Siempre se mira para atrás y después se proyecta. Y en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando surge el Parnaso y después el simbolismo, es una mirada hacia atrás, pero con proyección. Claro. Porque esos poetas, esos escritores, poetas, pensadores, de todo, del Parnaso, son los que después se proyectan en el modernismo, el primer movimiento literario nacido en Latinoamérica. Exacto. Con proyecciones distintas. Proyección impresionante, ¿no? Se lo llevamos a los españoles, ¿no? Por primera vez le llevamos a los españoles. Y lo curioso es que lo reconocieron. Eso es muy importante. Es verdad. Porque en ese momento la literatura española estaba por el suelo, por decirlo de alguna manera. La literatura española de ese periodo es muy lamentable. Hay que esperar al 98 ya, ¿no? Bueno, ahí ya después las cosas se... Pero ahí en el medio hay algo... Sí, se salva Bécquer, se salva Alcroncilla, hasta por ahí. Bueno. El hecho es que el modernismo recibe toda esa herencia. Y esa herencia es mirada hacia atrás. Es reconstruir un pasado heroico, como le quieras llamar. La obra de Le Comte de Lille, que traduce textos latinos y griegos, va a tener una importancia enorme. ¿Tradujo La Ilíada, Alfredo, es verdad? ¿O estoy errado? Tradujo... Y pienso que sí, tradujo muchas cosas. Y después está, no traductor, pero sí parafraseador, por decir así, que fue José María de Heredia. José María de Heredia. Poeta nacido en Cuba, pero que escribió en francés. Por eso Heredia. Claro. Exacto. Y que además fue el modelo de un gran poeta argentino que se llamó Leopoldo Díaz. Sí. Al cual todavía le debemos mucho. Yo pienso que en el próximo congreso de ecos y resplandores del mundo helénico, que generalmente se hace en Atenas, la última vez se hizo vía Zoom. Ahí hablé de Arturo Marazo y en la próxima tengo pensado hablar sobre Leopoldo Díaz. Bueno, el hecho es que hay un poema muy famoso de Paul Verlaine, que se llama Art Poetic, donde él habla del ritmo, del ritmo de la palabra. Y al final dice Le Rest et Literature. Como diciendo que la base estaba en esto. Por eso la hora de la palabra. Claro. A mí me importa que Gulugones haya dicho en un rasgo de militarismo. Cada uno después le da una interpretación. Hay gente que dice, con esto hablo de la Revolución del 30. En 1624. Me parece que es un poquito forzado. Y otros hablan, y ahí ya lo veo un poquito, del surgimiento del militarismo. Que en la Argentina arrancan el 30, pero después sigue con Perón. Pero leído bajo otro contexto y con otra intención, no es eso. No es una reivindicación del militarismo, ni siquiera es una arenga al militarismo. En todo caso es una recuperación de una casta que ya no existe. Bueno, por supuesto. La casta militar. La casta militar. Y además lo que podría en todo caso ser es eso. Bueno, una visión de futuro. Bueno, en el futuro los militares argentinos van a tener un poder político. Sí, claro. Lo leyeron un poco, Lugones. Bueno, claro, sí. Porque hay muchas cosas por el medio que habría que ver. Porque hay una anécdota muy terrible de Lugones. Lugones redacta el manifiesto de la Revolución del 30. Sí, es verdad. Que fue el 6 de septiembre. El 6 de octubre, o sea, un mes después, hacen una reunión donde invitan a todos los colaboradores del golpe de Estado. Y se olvidan de Lugones. Entonces alguien, no recuerdo quién ahora, y tampoco importa, le dice a José Félix Oriburo, a Ger Pepe. Fon Pepe, claro. Fon Pepe. Le dice, general, nos hemos olvidado. Dice, bueno, lo voy a citar aparte. Entonces lo citan a Lugones y le dice, lo hemos citado aparte por su... Tratar de arreglar. Y le ofrecen la dirección de la Biblioteca Nacional, que Lugones rechaza, por supuesto. Dice, no, yo ya he cumplido con la patria. Esa retórica tremenda, ¿no? Y, bueno... Que va Martínez Subiría, ¿no? Martínez Subiría, bueno. Mejor. Sí, sí. Hay cosas que mejor olvidar. No porque fuera un mal escritor, pero lo que pasa es que son personas muy cerradas. Entonces, este... Bueno, la palabra. Ahora, lo que recupera el modernismo, y si uno mira hacia atrás, desde Calímaco hasta Borges, por decirlo de alguna manera, cada movimiento ha tenido que... Movimiento literario ha tenido mucho que ver con el concepto de palabra. Ya sea la palabra como ritmo, la palabra como belleza fónica, por decir así. No en vano Lugones emplea alrededor de dos mil... Bueno, cada uno le da el número que quiera. Me parece una exageración dos mil, de neologismos y arcaísmos y todo ese tipo de cosas. Pero si uno mira hacia atrás el tema de la palabra, cuando se habla, por ejemplo, en el siglo XVII, de culteranismo y conceptismo, son las dos caras de la misma moneda. Es qué valor tiene la palabra. La palabra, en el caso de Góngora, uno puede decir que la palabra vale mucho por la combinación, por la cadencia, con esos periodos, ¿no? Era del año a la estación Florida, cuando el mentido robó... Y el verbo está en el verso 10. Qué maravilloso, qué estupendo. Y por el otro lado, Quevedo. Quevedo que es... Dios me libre, cada palabra es un mazazo. Es hieloobrasador. Es tremendo, claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque la diferencia, en todo caso, es formal. García Lorca, por ejemplo, que le tenía mucha bronca a Quevedo, no sé por qué, tal vez por un excesivo amor a... A Góngora. A Góngora, ¿no? Y hay algo muy maravilloso en esto, y es que cuando se hace el homenaje por los 300 años de Góngora... 1927. ...27, que se descubre esa placa que está en las murallas de Córdoba, dice, nadie habla. Dejan que hable ese soneto, ¿no? No sé si ustedes estuvieron por ahí, pero está plantado. Y dicen que Rafael Alberti dijo, bueno, fueron 300 años de escuchar estupideces. Por el hecho de que se lo tenía a Góngora como, no sé, una especie de birlibirloque de la palabra. Y no es así. Me parece que acá ni siquiera Alfredo con Lugones ha ocurrido eso, ¿no? No. Ni siquiera lo han tomado como palabra, ¿no? Nada. Hay una negación que parte de lo ideológico. Yo, Alfredo, le cuento mi pequeña anécdota. Colegas que no lo han leído porque prejuzgan que... Ah, claro. Pero eso pasa con muchos. Que pasa totalmente. Ahora, yo me pregunto, en algunos casos uno dice, los crepúsculos del jardín. Perdón. No está lo ideológico, no sé. Claro. Las fuerzas extrañas. Las fuerzas extrañas. Un librazo. Bueno, ahí con eso hay algo interesante que es el aspecto que tal vez algunos lugonianos han estudiado. Yo lo he hablado mucho con Pedro Barcia. Pedro Barcia es el encargado por vía familia de Lugones de ordenar la obra completa. Él ordenó cincuenta y tantos tomos, algo así. Y rescató. Me lo contó hurgando en periódicos locales y demás. Por ejemplo, los cuentos serranos que están publicados por ahí en un tomo aparte. Y después muchos artículos sobre distintas cuestiones políticas o literarias. Exacto. Una cantidad enorme, ¿no? Y un aspecto que muchos lugonianos, retomo, tienen en cuenta es el bagaje de conocimientos científicos. Exacto. La metamúsica. Por ejemplo, la metamúsica, la transformación del sonido en imagen, el tema de la fuerza omega, que algunos dicen el rayo láser, no sé, o algo por el estilo. Bueno, eso está en las fuerzas extrañas. Violakerontia. Violakerontia. Qué tremendo. Qué lindo. Bueno, las fuerzas extrañas. Y sur, el del mono. Y sur, sí. Bueno, entonces... La lluvia de hoy. Ah, bueno. Los dos episodios bíblicos. Sí, sí. Por favor. Qué maravilla. Es impresionante. Los caballos de abuela. Bueno, me callo. Entonces, eso solo vale ya para ponernos en un lugar importante. Y después hay un detalle. Hace unos años yo quise publicar, algún día se publicará, sobre la presencia del mundo oriental, pero no japonés, del mediano... árabe, digamos. Árabe, digamos, en la literatura argentina. Ay, qué impresionante. Qué bueno. Encontré cosas increíbles vinculadas, por supuesto, también con Lugones, ¿no? Cuando se descubre la tumba de Tutankamón y todo eso, que ahora se cumple el centenario, hay muchos argentinos que miran hacia el oriente. Claro. Lugones publica una traducción, probablemente del inglés, de El collar de los zafiros, que son los poemas de Omar Hayan. Sí, sí. Jorge Borges... Jorge, no Jorge Luis. Jorge Guillermo, digamos. El padre. Hace... Publica una traducción, también probablemente tomada del inglés, del Omar Hayan, del Rubaiyat. Qué maravilla. Carlos Mucio Sáez Peña, que fue el director del diario El Mundo y que es el inventor de las aguafuertes de Roberto Arles. Se estaban fundiendo y también de lo de Escardó, Violín de Macramé. Violín de Macramé. Bueno, Mucio Sáez Peña también se tentó y escribió un libro que se llama Cuentos del Ramadán, que son narraciones de las mil y una noche, adaptadas, todas ubicadas en Isfahan. Claro. Y Lugones, además de lo de Omar Hayan, que es una cosa breve, publica Los Cuentos Fatales. Los Cuentos Fatales. Que son pocos. Sí. Por ahí andan. Sí, tengo. Muy buenas. Hay una reedición. Les doy una buena noticia. Se hizo una reedición en una editorial... Ay, no me voy a acordar, pero tengo una versión nueva. Actual, porque había una de librería del colegio. Esa, yo tenía esa, claro. Claro. Y ahí también aparece todo el tema del misterio de Egipto y de los faraones. Una mezcla de cosas. Hay un poema de Leopoldo Marechal sobre Omar Hayan que también es de esa época. Claro. Es increíble, ¿no? Cómo... Claro. El clima de época, digamos. El clima de época. Está la famosa edición del Batek de Beckford, de Orges. Sí. Claro. Ese prólogo famoso, ¿no? Que retoma el tema. Sí, sí, ¿no? Y Borges lo menciona muchas veces a Omar Hayan, ¿no? Exactamente. Como dice el vino del sufí. El vino del sí. Muy bien. El álgebra, el ajedrez y el álgebra del persa. Entonces, esas cosas que quedan pegadas. Bueno, volviendo a este tema de cómo... Lugunes tiene una imagen muy linda cuando dice que la historia estética, por decir así, o literaria, o como él quiera llamar, del occidente, es un proceso en el cual alguien va pasando una antorcha desde la antigüedad hasta ahora. Se llama tradición, me parece, ¿no? Se llama tradición. Pero él dice algo interesante. Muchos pasan la antorcha sin saber lo que realmente están haciendo. Y hay otras que la miran. Y yo creo que ahí está el tema, ¿no? Hoy en día yo tengo por ahí una cosa que leí, una ponencia que leí en la casa de Borges todos los años cuando el cumpleaños de Borges se hacían reuniones. El lema de las reuniones era Borges y los otros. Bueno, hice lo que pude porque llevó un momento que ya se me terminaron los otros. Pero le dediqué una de ellas a la presencia de Horacio en la obra de Borges. Un poeta que él nunca nombra. Nunca nombra. Pero lo imita o por lo menos mira la antorcha que tiene en la mano. La hace. Muy bien. Porque él habla de Quevedo. Claro, de Quevedo. Bueno, Quevedo y Góngora su alimento y Fray Luis de León su alimento es Horacio. Exacto. Claro, y Virgilio. Bueno, qué sé yo. Entonces, volviendo a lo de Lugones. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué en la Guerra Gaucha una obra digamos destinada a de alguna manera a tener una mirada de la tradición argentina? Es decir, de la esencia de lo argentino es una obra de tan difícil lectura. Sí, claro. ¿Qué quiso hacer allí? Estamos en 1905. Yo eso iba a preguntar, Alfredo, porque estamos en el momento de cierto modernismo, digamos, de gloria. La poesía de Lugones está en ese... Sí, sí, en los repugnos del jardín, el lunario sentimental. El lunario que leí. Por favor. Claro, perfecto. Y de pronto aparece esto, que es también la época de las fuerzas extrañas, 1906, creo. de las fuerzas extrañas. están más o menos contemporáneos. Exacto. Es interesante observar que pareciera, yo pienso esto, es como que pone una marca, un mojón, diríamos, en el camino que luego va a reencontrar más tarde, en los años 20, 30, en la poesía más criolla, por decirlo de una manera. Bueno, ahí hay toda una evolución, una pendulación muy interesante, ¿no? Claro. Si uno piensa en las montañas del oro, después los crepúsculos del jardín, el lunario, las horas doradas. Las horas doradas. Bueno, y después, para mí, la bisagra más o menos está en el libro de los paisajes y después, lógicamente, en el romancero y en los romanceros de Río Seco, claro. ¿Qué ves eso? Claro, porque ahí él se despoja, yo creo que es interesante si uno piensa desde un ángulo del barroco, vamos a decir, porque el barroco no es un estilo, es una manera de ver las cosas, bueno. Una visión del mundo. Muy complicado. Pero si uno mira la evolución, el peso de la palabra, en la primera etapa, el peso mayor está en lo fónico, por decir de alguna manera. Correcto. Y luego, y luego, en lo conceptual. que vedo, por decir así. Bueno, pero, porque Lugón, Borges siempre decía, yo soy un lector. Claro. No, o sea, él se consideraba un gran lector, que luego, bueno, y Lugón es lo mismo. Es impresionante si uno mira todo lo que él sabía. Impresionante. el único, por ejemplo, en estas obras, en el Prometeo, eso, las alusiones, a veces, que son así de paso, implican la lectura de, no sé, manuales de historia, por ejemplo. Habla de papas que no teníamos ideas, de Juan, Juan Duodécimo. Claro, si soy. ¿Quién será? Claro, sí. Es una cosa tremenda. Después el conocimiento de la, de la arquitectura. Yo recuerdo, la primera vez que hablé en público de Lugones, en estos días se deben cumplir 40 años, porque fue en el año 80, que me invitó Carlos Disandro. También, que escribió un gran libro. Un gran libro sobre Lugones. Y en un momento, después de haber hablado, yo hablé un poco sobre el tema de los estudios helénicos, pero claro, me tentó hablar del Prometeo por el tema de las catedrales. Claro. Y se enojó Disandro, porque yo en un momento dije que a mí me parecía magnífico, sobre todo, porque yo había estado ya en ese momento en Chartres, la descripción de la, y Disandro se enojó y me dijo, Lugones no entendió a Chartres, y nunca supe bien por qué dijo que no lo entendió. A lo mejor, porque se quedó en la descripción. Es muy difícil. La gente que llega a esos niveles de, no sé, de interpretación, por ahí se les va la mano. Sí, sí. Por decirlo suavemente. Claro, claro. Entonces, el peso de la palabra, si estamos en eso, lo vemos en los crepúsculos del jardín, pero también lo vemos en la prosa. La prosa de Lugones es maravillosa. El Imperio Jesús. Ah, por favor. Qué lindo. Qué libro maravilloso. Maravilloso. Y los cuentos. Los cuentos. Pero entonces, sí. Y la novela, Alfredo, yo no la leí. No. ¿Cómo es el ángel? Ay, estoy fallando. Yo también. El Ángel de la Sombra. El Ángel de la Sombra, me parece. No la... Eh, mejor olvidar, no, no. Perfecto. Es un momento. Nosotros tenemos un gran prosista, amigo, personal de Leopoldo Lugones, que se llamó Horacio Quiroga. Ah, bueno. Te dejo para. Para tirar manteca. Dios me libre, ¿no? Que fueron juntos porque... Fundaron la Sociedad Argentina de Escritores, ¿sabes? Claro. Va. Por un lado eso... Viajaron allá... Y viajaron allá a Misiones. Este, luego, este, Quiroga se quedó allá. Bueno, el otro día en un programa de televisión hablaban de Edgar Allan Poe y yo creo que nuestro Edgar Allan Poe es Quiroga. Sí, que por otra parte le rinde homenaje, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto, claro. Y, entonces, hay un, digamos, una pléyade de prosistas argentinos en esa época, a principios del siglo, no nos olvidemos ni que hablar de los prosistas de la generación del 80, porque ese es otro, porque ahí hay otro tipo de preocupación, ese de proyectarse, la mirada puesta en París, en Londres, ¿no? Bueno, y en el caso de Lugón es la mirada puesta mucho más atrás todavía, en la Edad Media, porque en el Prometeo lo que habla de la Edad Media, Dios mío. En España. Sí, y del Tardo Antiguo. Bueno, es decir, yo creo que la búsqueda fundamental de él es la búsqueda de las raíces y de cómo está todo conectado. Perfecto. Pero después, el apoyo, hay algo que él dice en el poema que le dedica Rubén Darío, ¿no? Pues todo lo que es bello, es noble y es sincero debe decirse en forma que la comprenda Homero. ¿Te la acuerdas? La comprenda Homero. O sea, bueno, entonces la guerra gaucha está escrita para que la comprenda Homero. Ahora, no es extraño que cuando se hace la película el guión corresponda a otro poeta, a dos, porque el guión lo hicieron Ulises Petit de Murat y Homero Manzi. O sea, ¿es de Homero? ¿En 1943? Sí, algo así. El mismo cuando se estrena esa película como variedad se estrena el primer dibujo animal argentino. Ah, bueno. Upa en Apuros. Upa en Apuros. Qué divino. El primer dibujo animal. Bueno, La guerra gaucha, un clásico del cine argentino, Lucas de Mares. Ahí aparecen los hermanos Sábalos. Música de Alberto Ginastera. Bueno, no se privaron. Superproducción, diríamos. No se privaron de nada para eso. Bueno, y qué bien cómo en la película eligen digamos lo medular del texto. Claro. Porque si vos te pones a mirar todos esos neologismos y todo eso, el cielo será un neó. Claro. Qué conocedor aparte de la etimología como para no crear una obviedad, ¿no? Ese es el problema de la historiografía literaria argentina. Digo, corre a Lugones justamente por esto, una hipótesis de tema. Sí, sí, sí. Lo corre porque sus orígenes no van a la coyuntura que se puede tomar en Martín Fierro, que se puede tomar en Echeverría, aunque Lugones tiene una postura. Es un poema épico. Martín Fierro es un poema épico. El problema, creo yo, es tratar de forzar una lectura de que los fundamentos de la literatura argentina están solamente en Martín Fierro o solamente en El Matadero. En El Matadero y en la dicotomía civilización barbarie. En todo caso, Lugones podría ser considerado muy, entre comillas, como pro-civilización. Pero, ¿qué civilización? Lugones helenista, por ejemplo. Claro. Esto que decía, recuperar una tradición. Es la palabra. Claro. No solamente en el ejercicio de la palabra con una funcionalidad política. Claro. Que es de alguna manera lo que hace Sarmiento. De alguna manera, ¿no? Entre otras. Lugones los admira a los dos, a Sarmiento y a Hernández. Y a Hernández. Y tal vez hay algunos que dicen que se le va la mano, ¿no? Como estaba preparando la edición del Payador, después quedó trunca, compré viejas ediciones, señalo porque las tengo por ahí, viejas ediciones de Martín Fierro, la de Tiscornia, la de Leumann. Qué hermoso. Por ejemplo, sí. Qué estudio. E incluso, bueno, el trabajo de Jorge Luis Borges sobre Martín Fierro. Y yo veo que en general se ve, los análisis que se hacen son o bien puramente filológicos por el tema de la ortografía o de como lo que fuera, o bien desde el punto de vista como decís vos, político, ¿no? O sea, si es la esencia es Martín Fierro, si la esencia es este... Facundo. Facundo. O el matadero. O el matadero. O agrego, porque ahí hay una frase de Lucio Mancilla. Eh, en la excursión. En la excursión la hacienda Rankele, pero como general, usted que es un aristócrata, ¿y qué le dice Mancilla? Es la seducción de la barbarie. La seducción. Hay un libro de Rodolfo Cush que se llama La seducción de la barbarie. Exacto. Entonces, aquí, bueno, estamos en esto, el peso de la palabra. Si uno lee hoy el Imperio Jesuítico, hay un ejercicio del embellecimiento de la forma. A algunos les puede resultar rebuscado, a otros les puede resultar demasiado retórico. Hay momentos en que parece que fuera una conferencia que está leyendo. Es verdad. Sí. Y, por ejemplo, algunos de los estudios helénicos son conferencias que él dio. Claro. ¿No? O sea que hay una oralidad implícita. Sí, es verdad. Grande. Alfredo, el Imperio está, la última edición, si no me equivoco, fue la que hizo Borges en la biblioteca personal. Sí. ¿Qué homenaje? Sí, claro. Lo que pasa es que yo recuerdo en clase, otro tema, claro. En clase, Borges, él daba literatura inglesa, pero siempre había alguna de los alumnos que lo traía a la Argentina. Claro. Siempre. Y entonces, a veces salía, una vez alguien dijo la soberbia, no sé qué, y Borges dijo, el que era soberbio era Lugones, cada vez que podía lo meter. Aparentemente, porque él lo dice en el prólogo del Hacedor. Sí. ¿No? Lo dejaba pensado atrás. Claro. A usted le hubiera gustado que mi verso le gustara. Ya. Borges, me contó Arturo, ay, ¿cómo es que se llama? Bueno. Hay un poeta argentino, bueno, qué lástima, que me contó que le había llevado a ver sus poemas a Lugones, ahí en... Camburso Campo. Camburso Campo. Un octosílabo perfecto. ¿Usted no fue? ¿Cómo le va a decir eso? Cuéntelo, Alfredo, cuéntelo. A mí me lo contó Camburso Campo. ¿Usted sabe que Camburso Campo fue profesor de la facultad en literatura argentina muy poco tiempo, pero era tan amable con todos que me daba gusto hablar con él. Y yo un día le dije, Camburso, ¿usted qué piensa de Lugones? Digo, porque usted... Ay, dice, yo le llevé unos poemas. Y dice, al poco tiempo fui a ver si los había leído y me dijo, ¿Quién es usted? Arturo Camburso Campo. Arturo Camburso Campo. Un octosílabo. No, era terrible. Era terrible. Y después otra cosa que dice Borges, no sé si lo dice por ahí en alguna... Pero ya lo dijo en clase muchas veces. a él le resultaba pesado que Lugones constantemente hablara de Rubén Darío. Claro. Dice, cada vez que lo nombraba decía mi amigo y maestro. Pero es que es así. Claro. Es que es así. Bueno, Rubén Darío creó hay una generación de... sobre todo profesores de literatura o investigadores que son debutos de Rubén Darío pero de una manera tremenda. Yo recuerdo a, bueno, Julio Calleboá, por ejemplo, que todo el curso estaba dedicado al modernismo. Hablaba de Manuel Gutiérrez de Nájera o de, bueno, hay ilustres, José Asunción Silva, Ricardo Jaime Freire. Pero tiene que ver, estimo, con el principio de recuperar la palabra, de pulir la palabra hasta su máximo brillo. El modernismo, entre otras características, tiene esa condición. Pero claro. Y la palabra poética, sobre todo. Bueno, en Lugones es más amplio, pero... Pero, fíjate... en ese caso. Total, sí, claro. Es ensayista, conferencista, poeta, filólogo, cuentista. Claro, sí, es vivir para la palabra, ¿no? Claro. Ya no quiere la aduña ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de Azur. Totalmente. Por favor. Totalmente. Que púberes canéforas te ofrenden el acanto. Te ofrenden el acanto. Es increíble. Qué maravilla. Claro, pero después se dice, pero no dice nada. Mira, Borges, en el prólogo de La Cifra, cita... Pura cifra, sí. Claro, es el penúltimo libro. 1981, creo. Sí, por ahí, sí. Bien digo. Cita un poema de Ricardo Jaimes Freire y dice, Borges, estos versos no dicen nada, pero como la música lo dicen todo. Claro. Es el que dice, misteriosa paloma peregrina, algo así, bueno. Ahí tenemos la suerte. Sí, sí. pero oíme una cosa, la palabra es música. En la antigüedad había distinta, una cosa era el coro y otra cosa era la lira. Claro. De ahí venía la poesía lírica. Exacto. Zafo, Anacreonte y por supuesto Horacio, Catulo, esos tipos cantaban y de alguna manera miraban el modelo que tenían que era el modelo griego. Claro. Ahora, hay una cosa interesante que se ve en Lugones, sobre todo, que es cómo combinan esa visión de los modelos. ¿No? Porque Catulo, por ejemplo, mira el Zafo pero escribe como Calímaco. O sea, mira un clásico y escribe como un barroco. Correcto. Horacio Hacelomé, Memo, Vídeo hacen lo mismo. Y Lugones también porque no te olvides que en el siglo XIX hubo prosistas de la talla de Víctor Hugo de Stendhal, de Malzac. Dios mío. Me meto siempre con los franceses pero digamos de Dickens. Sí, sí, sí. Ni hay que hablarlo del 98 pero digamos del Romanticismo, ¿no? Y poetas hay que hablar. Baudelaire, claro. Por ejemplo. Y después estos medios clasicones como Edgar Quinet, Albert Samen. Él nombra, él recupera. Pero por supuesto y cuando se produce, siempre recuerdo un profesor amigo hace años que no está entre nosotros que se había especializado en el modernismo, siempre me contaba la lucha verbal que había entre uruguayos y argentinos con respecto a los crepúsculos del jardín y los parques abandonados, ¿no? Lo tengo por ahí a Herrera y Reis. Yo tengo más o menos por la geografía. Muy bien, perfecto. A Herrera y Reis. Decían los uruguayos, Lugones copió a Herrera y decían los argentinos, Herrera copió a Lugones y ninguno de los dos dijo nada porque los dos eran conscientes de que habían copiado al Berzament, sobre todo. con ese tema de los jardines, bueno, los crepúsculos del jardín, los parques, bueno. Alfredo, con el Lunario ¿no pasó algo parecido con Notre Dame de la Lune? Claro, porque, sí, sí. Que también es, bueno, pero no es, no es una fuente. Lo que pasa es que el Lunario, yo me acuerdo siempre de Elfín Garaza fue jurado en mi tesis cuando hice el doctorado y lógicamente que mi tesis tiene un capítulo enorme me dijo Garaza vos acá tenés dos partes aprovechá para hacer la primera hacete varios artículos la segunda bueno, que es cuando hablo específicamente de Lugones, de Borges y de Marechal. Todos estos digamos a ver tanto Lugones como Borges como Marechal etcétera toman el mundo clásico lo reelaboran y en algunos casos le dan un sentido más estético en otros un sentido por ahí más político ¿no? Yo pienso perfecto, claro. pero de todos modos muy importante es la palabra hay un detalle importante de la palabra en Lugones que también se repite en Marechal que es el uso si uno hace una estadística los filólogos a veces hacemos las estadísticas no sé si sirven para mucho el vocabulario elenizante que aparece en Lugones aparece en Marechal y por ahí no aparece tanto en Borges claro o en otros escritores estando presente tal vez con un acercamiento más anglosajón ¿no Borges? claro claro ¿no? pero en el caso de Marechal y de Lugones es clarísimo claro el mundo greco-latino claro y entonces bueno te decía que Garaza hablando de este tema cuando hice la tesis me decía que el Lunario para él era el digamos el punto culminante del modernismo y Augusto Raúl Cortázar cuando hicimos literatura argentina que él le dedicó por supuesto a Lugones también unas cuantas clases dijo que los doce gozos él dijo hay quienes consideran y me parece que él también lo consideraba que son los doce mejores sonetos que se escribieron en la literatura argentina perfecto entre otros el famoso de dictación morosa que maravilla y otros pero claro ¿qué pasa con el Lunario? es todavía mucho más amplio los crepúsculos del jardín pareciera que es si lo decimos una comparación plástica una joya cincelada claro pequeña una miniatura y que en cambio el Lunario es algo mucho más abierto claro ahí recuerdo la copa inallable en el Lunario que es una imitación de Virgilio bueno y después hay algo en esa reconstrucción que a veces él exagera por ejemplo hay una dos artículos en el diario La Nación que se llama La Viña Virgiliana donde él traduce partes de la geórgica y son dos números de La Nación y dos y en otro en otro de los números traduce íntegra la égloga primera de Virgilio que ya ahuman los techos de las granjas lejanas y las sombras alarganse al pie de las montañas te das cuenta que está el ritmo el ritmo claro eso hace que la lectura de la traducción de la Ilíada y de la Odisea que no es tan completa pero son bastante abundantes resulte pesado para entenderlo claro pero es un portento en el sentido de la musicalidad como elemento impresionante de una bueno pero ahí me parece interesante pensar lo lanzo así como hipótesis que la intención de Lugones no era una traducción para que se comprendiera el contenido porque digo el contenido la Ilíada es de todos conocida el objetivo es otro el objetivo es decir esta es la antorcha ¿por qué arde? por supuesto que arda la palabra claro es muy interesante vos sabés que cuando dice estas cosas de Lugones mostremos Diego es un libro ha sido un proyecto cultural argentino ahí está Cush pero está Lugones como punto de partida para su formulación de Alfredo Fraschini yo lo tengo y estas son ediciones ¿ustedes también? sí es de docencia la fundación hermandaria son facsimilares son facsimilares por eso las notas están puestas aparte prometeo un proscripto del sol y piedras liminares después ha dicho Alfredo yo tengo estudios helénicos uno, dos que no están prologados y por ahí tengo edición escolar páginas vivas de Leopoldo Lugones que publicó Escapeluz Escapeluz claro correcto pero claro cuando estábamos haciendo estos trabajos tuvimos oportunidad de entrar y ver las ediciones de las que después se sacó esto en la biblioteca del maestro en la biblioteca de Leopoldo Lugones está el de escritorio donde él leía etcétera y ahí pudimos ver hablo en plural porque fui con la gente de la editorial pudimos ver por ejemplo las anotaciones de Lugones en los textos de la Ilíada o de bueno de los textos griegos que él cita por allí y es muy interesante algunas observaciones que él hace porque eligió tal o cual palabra porque dice canta Dios a el encono de Aquiles Pelellades claro Pelellades claro pero el encono bueno ahí está el tema no la ira no la ira no porque él dice que lo que tiene Aquiles en rigor es bronca porque le sacaron a la esclava lo que fuera entonces hay un profesor en latín que decía le sacaron la mina es verdad bueno y después cuando le sacan al muchacho las cosas cambian totalmente bueno este es muy helénico todo pero me refiero a por ejemplo lo del encono y así como esto cantidad de observaciones y la más interesante es por qué él elige el verso alejandrino y por qué es decir él cita la traducción de José Gómez Hermosilla de Aquiles de Peleo canta Diosa la venganza fatal que a los aquivos origen fue de numerosos duelos claro está lindo pero qué pasa no alcanza porque el el de Casila es muy breve entonces mil cantos por ejemplo mil versos de un canto de la enaida en el de Casila son mil quinientos claro sí dice Lugón que uno podría imitar el ritmo del exámetro más fácil con el en de Casila pero hay una descompensación con el en cambio ahora lo difícil en el caso de del alejandrino es el alejandrino generalmente tiene dos hay una cesura en el medio muy fuerte los dos hemistiquios no hay mucho yo en la tesis cuando toco este tema analizo algunos pasajes breves unos diez versos o algo así del texto en español y en griego y veo que hay un esfuerzo pero que es inevitable la cesura entonces se hace muy machacón el ritmo que es lo que hace en Marazo en el como se llama en el poema este ay Dios mío Melampo Melampo el de los pies quemados que también él utiliza el alejandrino o sea 14 versos como una imitación rítmica del exámetro pero bueno eso es un tema y bueno ahí está la palabra porque como decía vos no importa a lo mejor tanto el qué sino el cómo exacto exacto y eso es en todo caso el qué es el cómo bueno no digo como algo que venimos postulando muchas veces yo pensaba mientras nos escuchaba digo es inevitable que esto lleva mucho trabajo artesanal por supuesto no decir esta imagen de verlo anotando que puede ser ira puede ser en ojo en cono y tiene que ver otra vez con esto de pulir pulir y pulir y por eso cuesta porque no es inmediato y sobre todo porque el referente no es inmediato claro leer a lugones no es algo sencillo no porque digo independientemente de que sea una prosa ampulosa modernista hay una riqueza de vocabulario que no te cuento hay un referente no tan identificable por eso también genera a veces yo me acuerdo un profesor de literatura se reía con cierta zona lugones es el único que pudo hacer rimar apio con escolapio si claro en ese momento tenía 15 años no tenía nada el gallo de escolapio porque ahí tiene que ver con lo que dice con la apología de cartón claro con el tiempo uno entiende que esa densidad de la palabra no tiene un tiene un contenido digo pero no no se centra en que el lector identifique rápidamente el contenido sino el procedimiento claro estas sutilezas es un trabajo esto responde es en el escandrino porque responde a la métrica y al canto entonces me lleva a otro me saca de lo inmediato para trasladarme a otro mundo bueno y esa es la dificultad esa es la dificultad que a veces ocurre por ejemplo leyendo a gongor o algo claro pero es muy interesante ese aspecto que mencionaba Alfredo de conceptismo y culturalismo no son dos oposiciones no no claro son complementarios son complementarios mira hay una yo por ahí en un congreso de lingüística por ahí tengo las actas leí un trabajo sobre el concepto de barroco el artículo que se llama el barroco desde Calima a Coaborges una cosa así y hubo un pasaje de la novela este de Carpantier concierto barroco yo no sé yo no sé si se acuerdan cuando está Vivaldi ensayando la ópera Moctezuma Moctezuma imperatore nunca la escuché yo tuve fragmentos en algún momento y los perdí voy a ver si los puedo recuperar y si los paso sí porque realmente es interesante hay una escena en que están ellos ensayando y está Händel y está ese muchacho cubano que lo acompaña al personaje central y el muchacho se pone a tocar con las cacerolas y eso yo creo que esa imagen eso es el barroco americano ¿no? porque viste que Carpantier toda su vida él y después también el otro Severo Sardoy tiene unos artículos muy interesantes sobre el barroco americano es eso es decir poder mezclar ¿no? como diría Homero Manzi luces de luna y almacén es decir poder mezclar ese barroco intelectual o algo así con un tipo que siente ese eso es un espíritu de la época es un espíritu de la época como decía William Pasley respecto al romanticismo claro no es un movimiento es una reacción vos lo decís muy bien es una reacción es la contrarreforma es todo un rechazo es movimiento es kinesis exactamente claro es un movimiento y yo pienso que en el romanticismo digamos la reacción después del realismo el naturalismo es una reacción también es decir que hay escuelas de teoría literaria que interpretan todo esto como reacciones contra pero yo a mí me parece que más que en contra es absorber bueno reconfigurar y separar la paja del trigo yo no sé yo no sé en la diferencia entre este estandar por ejemplo por decir víctor hugo y flaubert por poner yo no encuentro tantas diferencias es decir en el manejo de la lengua por ahí hay otro tipo de interés en el caso de flaubert a lo mejor hay el caso de flaubert es muy particular hay una recuperación de la palabra en la prosa cosa que hay un argentino que lo hizo pero nos lo tienen que mostrar desde afuera que es manucho claro otro gran tema Alfredo una cosa más hasta de economía escribió sí es decir había había en el interés de Lugón es una una amplitud increíble en cierto modo un nombre renacentista bueno a mí lo que me asombra es la erudición ya lo dijimos en todos los aspectos primero una erudición histórica literaria si bien tiene sus gustos y por momentos bueno claro es muy importante ver a quien nombra y a quien no nombra pero hasta musical porque en el en el payador él recoge las melodías yo quiero destacar a mi amigo Rubén Florio gran latinista que escribió hace años un libro que se llama los ritos de iniciación en el Martín Fierro Librazo que es tremendo Mandala de ediciones del Mandala que está prologado por Antonio Pagés la Raya nada menos claro y Antonio Pagés la Raya no lo prologó pero me mandó una nota personal sobre este libro y por eso yo lo quiero Antonio Pagés la Raya fue un tipo que nos abrió la cabeza de una manera tremenda y que lindo tenerlo en el secundario porque vos ya después en la universidad también por supuesto en la universidad daba literatura argentina y volaba por los cielos pero que a un pibe de 15 años te haga leer por ejemplo te digo las cosas que nos hizo leer el poema del Cid Los milagros de Nuestra Señora el lazarillo de Torbe por ejemplo pero al lado de eso Pairo la flor de pasada por Pairo Benito Lynch Mansilla o sea era un tipo nos hizo leer a lo bestia nos hizo leer allá y acá sí exacto de este lado del charco de aquel lado muy bien entonces y de repente el tipo sacaba un comentario estábamos leyendo por ejemplo las cosas que nos hizo leer el laberinto de fortuna de Juan de Mena siglo XV y de repente el tipo venía y traía un comentario de Menéndez Piedal por supuesto o de Menéndez Pelayo de todos ellos y nos lo leía entonces le hicieron el Quijote bueno más o menos no hay que leer el libro del Caballero Cifar el Amadís de Gaula lo regalé no creo que en la Biblioteca de la Costa tenía una edición viejísima esas cosas no se hacían pibes de 15 años bueno pero eran otros tiempos está bien pero pero Alfredo si no lo hace la escuela si no lo hace el docente y por supuesto nos hizo leer a Lugón ¿de qué hablar? desde luego claro ¿cuándo? porque después va a venir no ya pasó el tiempo ya no es una apertura ¿no? hacia el mundo entonces eso y la escuela no va a los clásicos yo lo veo porque por ejemplo el libro de Florio sigue mucho el lineamiento de Lugones pero además agrega el elemento esotérico que Lugones por supuesto era Dios me libre tema aparte también tema aparte la teosofía claro la teosofía bueno que está también presente porque Hernández seguramente era mazón sí sí entonces eso también está ahí claro y eso está ahí metido en la palabra Alfredo hablando de eso y para ir cerrando el padre Castellani que tiene un libro sobre sobre Lugones que se llama Lugones dice que muere en el catolicismo ¿qué opina? usted está yo creo lo mismo pero creo que es un catolicismo a ver anticlerical por decirlo de alguna manera es decir él conserva de sus años de la izquierda que son prácticamente fines del 19 principalmente muy amigos de José Ingeniero claro todo ese tema bueno pero a mí me parece que porque claro cómo se explica el suicidio claro ese es otro tema difícil difícil que se hace y otro detalle que yo recién me acordaba antes que ustedes vinieran estaba digo pero para algo actual viste que está de moda eso de este cancelación sí la cultura de la cancelación entonces resulta que fulano como es nazi aquel como es comunista este porque es homosexual el otro porque es kurda bueno pero ya está no queda nadie no quedamos no queda nadie a Lugones lo cancelaron desde todos lados primero por su filogermanismo después por su posición por diríamos aristocrática pero también después cuando ya todo se había dicho se lo canceló por el tema del uso de un vocabulario por buscar en Grecia y no buscar en los pueblos originarios o algo por el estilo cuando todo eso parecía que se había acabado vino el problema personal por sus amoríos con esa chica Emilia Cadelago que esa chica que esa chica yo entiendo digo chica porque tenía una diferencia de edad muy grande entiendo que ella estaba orgullosa de todas las cartas que él le había mandado con los versos pero de ahí a publicarlos a mí me parece que ahí no creo que hubo mala intención de parte de María María Inés Cárdenas era la mujer de José María Moner Sanz Moner Sanz fue dirigente socialista y fue a mí bueno tengo muy mal recuerdo de él como profesor pero me refiero que era un tipo muy tenido en consideración y esta mujer pasada la muerte de Emilia y pasada publica esas cartas entonces ahí viene Lugones mira lo que dice hay cosas que parecen hasta de un adolescente enamorado bueno esa cancelación vale no vale la cancelación política estamos hablando de un escritor y de un hombre con un proyecto cultural bueno ahí está el asunto cuando él escribe todo esto en 1910 que es la famosa boda a las mieses a mí me gustan yo sí sí a mí me tocó le han criticado mucho porque me gustan las odas a mí me tocó prologar ya vamos a cancelar sí sí, no, claro a los ganados y las mieses es hermoso por favor ahí es donde dice corre el río color de León exactamente con respecto a todo ese tipo de poesía medio patriotera no sé cómo llamarle pero si uno saca todo lo que es retórico es muy importante él en ese en ese periodo del centenario crítica algo que es el día de hoy que me parece crítico que es por ejemplo que la principal iglesia argentina que es la basílica de Luján para muchos fíjate cuando vino el papa Juan Pablo II dio la misa ahí claro en Luján sea una copia de la catedral de Chartres claro el edificio cuando tendría que ser una iglesia de estilo colonial barroco americano claro como las que hay en Bolivia exactamente el hecho Alfredo es que eso no se lee nunca no cierto no se lee nunca siempre es el el retrógrado el recalcitrante no es el que defendía los lo característico propio de América ¿no? que es tan notable con la tradición como decíamos con lo barroco y demás claro y Castellani creo que Castellani es otra figura también canceladísimo uff otro al que hay que darle un espacio claro bueno nosotros en Villa María habíamos fundado un instituto de estudios sociopolíticos algo así argentinos y había un muchacho de la carrera de letras que se especializó en Castellani tan así que conseguimos un subsidio para comprar las obras de Castellani que no se consiguen en anticuarios y en eso hubiste librerías de viejo es complicado pero logramos incluso publicar por ejemplo en el diario de ahí de Villa María artículos sobre Castellani para que se lo conozca un poco correcto yo sé que por ejemplo Disandro estaba muy enojado con él nunca supe bien por qué bueno Disandro estaba enojado con el mundo pero de todos modos era un tipo interesante porque a ver más allá de todo ese vocabulario que había inventado muchas de estas cosas las sabemos por nuestro amigo Raúl Ligliso exactamente y rito y rito usaba a veces palabras que una vez me acuerdo en ese congreso sobre la huella no me acuerdo era algo así como las huellas helénicas en el mundo contemporáneo una cosa así que yo hablé sobre Lugones y habló un señor sobre Zafo y no sé qué dijo que no le gustó Lugones ay Dios mío se puso loco Disandro tenía claro una intolerancia claro pero digamos volviendo volviendo a Lugones el tema político que es por el cual se lo ataca tanto yo creo que también hay un espíritu de la época no nos olvidemos que a Lugones le tocó vivir intensamente porque era una figura pública la primera guerra mundial claro claro y que él provenía de había sido un hombre de la izquierda por decir de alguna manera y después aparece apoyando la candidatura de Manuel Quintana en 1904 que era un conservador bueno y después aparece unido a la revolución de Uriburu del 30 claro es muy raro todo eso sin embargo a mí me parece que lo importante si hablamos de pendulación ideológica o qué sé yo es muy importante ver la evolución de su literatura ¿no? es decir lo que son los romances de Río Seco lo que son el romancero exacto el libro ese de los paisajes cuando habla de los pájaros la casita del hornero y el tritura tritura el vidrio del trino ahí está la fuerza de la palabra ¿no? entonces y los áridos camellos áridos camellos áridos camellos bueno el tigre que le gustaba a Borges ¿no? cuando escribe el tigre no puedo recordar el verso pero Borges decía es perfecto claro porque además hay una una búsqueda de recursos que tiene la lengua castellana yo tengo un problema con la gente que dice español porque español es el gallego claro el catalán el vasco el vasco que no es indoeuropeo claro pero se habla en España entonces es castellano español es un término político claro y además spanish claro un poco colonial pero vos fíjate que curioso cuando escribí para Capeluz me dijeron tenés que decir español y cuando escribí para otra editorial me dijeron tenés que decir castellano si ese pero mira en un congreso de lingüística que pude ir en Roma estaban los representantes de la complutense y eso argentinos habíamos dos o tres porque claro hasta allá yo aproveché me quedé en lo de mi hija todo eso y estaba y le dije español o castellano hombre pues castellano porque no sé por qué y enojado además hubo algo que me enojó y lo siento tanto por una ex alumna mía de la facultad que es brillantísima Adriana Manfredini tiene unos trabajos sobre sobre diacronía griega latina impresionante y leyó en inglés no bueno claro pero porque dice la mayoría bueno no 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 yo leí en castellano y lógicamente tal vez cuando uno leía en inglés tenía un poco más de público bueno no después yo me fui a una mesa que de franceses pero claro uno era belga el otro era corso mi francés del colegio nacional de buenos aires se me fue al suelo peor era el corso que el belga me imagino claro porque era una mezcla de italiano estoy viendo el mapa el mapa córsica una sola cosa más Alfredo para cerrar sí aquí para los docentes que nos puedan escuchar que no deben soslayar dar a los yo voy a ser así de autoritario no que no lo que pueden dar que no deben soslayar dar a los alumnos de Lugones no yo creo que no debe soslayarse la calidad poética es decir si vos tomas por ejemplo el Lunario vamos a poner un ejemplo ¿no? típico o el romance de Río Seco vamos a poner uno de una cumbre y de la otra cumbre vos no podés soslayar ahí esos manuales de retórica en el fondo ahí vos podés ejemplificar todos los recursos que se te ocurran los fónicos los morfos sintárticos los semánticos todos las metáforas eso es una cantera de recursos eso es una pena eso es lo que no hay que ya sea en la prosa ya sea en la poesía y después lógicamente pero esto ya por ahí por alumno de cuarto o quinto año el tema de la búsqueda de identidad nacional pero a través de lo universal nosotros provenimos en los griegos en la edad media claro en el gaucho claro porque este es el tema ¿no? si uno mira por ejemplo con color corvo siglo XVIII donde aparecen los gauchos aparecen jugando al pato hay unas cosas muy interesantes por ahí y que el tipo hace todo el recorrido en el río de la plata lo lo originario es muy débil claro no es Bolivia no es Perú no es México claro es que éramos la cola del imperio entonces ¿qué pasa? Trapalanda como claro Marco el querido Marco de Nevi por favor otro maestro otro maestro bueno ¿les parece señores? apuntó en su matiz crisoverilo una sutil de corazón han superado con el lenguaje gracias Alfredo por la maestra bueno gracias a usted yo soy muy desordenado a veces pero espero que no no por favor no hubiéramos sido capaces de hacer ni la mitad no habríamos sido capaces de hacer ni la mitad así que gracias nuevamente Sebastián una emisión especial aquí estamos siempre seguimos leyendo nos vemos pronto en una nueva emisión de la última página muchas gracias gracias Alfredo Dios gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!